RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión Ocho de la mañana, cinco minutos, continuamos con más noticias aquí en el canal RTV Se ríe señor, mire, hemos tenido la oportunidad de hablar hace un par de minutos con el docente Sindicado de Río Sucio por la señora Ana Bertilda, que se trata de Edwin Vega Pues bien hemos hablado con él, inicialmente nos ha dicho que primero hablar con su abogado Porque es un proceso que si está en curso, él tiene un abogado, tiene un representante legal Y que le parecería pues un tanto irresponsable salir a un medio sin la aprobación de su abogado Pero nos ha dicho que doña Bertilda pues estaría faltando a la verdad, que tiene unos audios Que nos va a llegar unos audios donde la misma joven manifiesta que no ha sido acusada por él Que no tiene pues ningún tipo de, casi que de desindicaciones por parte de ella También nos ha dicho que si es cierto que la audiencia ha sido aplazada Pero que en un principio el fiscal había ido con unas especificaciones casi que directas No había ido, luego me ha dicho que la segunda, el aplazamiento se da por el tema electoral Tienen las elecciones, luego el fiscal sale a vacaciones Hay una nueva citación, llega una fiscal a reemplazarlo Y esta se ha declarado casi que impedida por no conocer en detalles el proceso Y ha pedido que sea el titular, el que viene en el cargo, que se encargue del tema Es decir que él no ha pedido aplazamiento Para nada, ha sido directamente el tema de juzgado Los que han conllevado a que esto no se haya realizado Esto nos ha manifestado Creo que la próxima semana estarán hablando con nosotros Si no él, su apoderado Porque ha decidido que tienen que darle la cara al tema Dice que la señora está mintiendo Que ambos tienen documentos Que hay un documento que dice el porqué de los aplazamientos Y las nuevas fechas, pues, tentativas para realizar esta audiencia Cuando está citado el señor Esperemos a ver si don Edwin, el profesor, el docente Puede hablar con nosotros de esta situación Para aclarecerse todo esto Sí, que nos comente sobre ese caso puntualmente Y sobre los otros dos que también se dice Haber ocurrido en ese sector Y que él habría, pues, impetrado los actos Sería bueno que se aclarara la situación Para que ya todo quede de una vez despejado Si no es así Y que vuelva a la normalidad El municipio y la institución educativa Sí, señor A esperar a ver qué es lo que va a pasar Sí, toca esperar Que pasará con este caso 8 de la mañana También le hemos dicho, pues, que son las declaraciones Las que ha dado doña Bertilda Tilda es de violador Y que nosotros, respetuosos de las decisiones judiciales Esperamos a ver también Qué decisiones se tomen Claro De la investigación Sí Porque es una sindicación que ha hecho ella directamente Lógicamente él no responsabiliza el medio Para nada Pero ha dicho él que sería una calumnia Lo que ella está levantando en contra de él Porque Si él logra demostrar que no ha hecho Porque aquí la situación es La investigación vincula medicina legal Bienestar familiar Mejor dicho En fin, la institución educativa Todo esto Y los otros dos casos Pues de los cuales La señora habló Esperemos a ver Si se decide El profesor o su abogado Hablar sobre esta situación Y qué van a contar Y esperar que llegue El fiscal El fiscal titular Que lleva el caso Para que la audiencia se pueda realizar 8 de la mañana 9 minutos Usted habló con la doctora Yadira primero Del tema de Unión Europea Los asesores de la Embajada Y después del PAE Si, el PAE El PAE Ya como le había manifestado Estaba en poder de los alcaldes Se espera que ellos Aprovechen esta oportunidad de oro Como se ha catalogado Primero Para Mejorar La imagen En temas de manejos administrativos En las diferentes Alcaldías Y segundo Pues para también Garantizarle A los niños Que van a gozar De una buena alimentación Durante las jornadas Escolares Eso es lo importante En este aspecto Y esperemos que arranquen Ya ellos con su proceso Lo han firmado La semana anterior Perdón Antes de entrar a San Pacho Se realizó La firma De estos acuerdos De estos contratos Y esperemos que les vaya muy bien Si señor Pero primero Escuchemos a la doctora Yadira Que fue primero Una reunión con Unión Europea Y después La vamos a escuchar Con respecto al PAE Fue una visita Bastante fructífera Interesante Creo nosotros Como gobernación Estábamos muy al pendiente De reunirnos Con estos asesores Son los que dan directrices De cómo se hará la inversión En departamentos Como los nuestros Vinieron asesores Y representantes De Portugal De Bélgica De Francia De Alemania Ellos estuvieron muy Interesados En saber De cómo Estaba manejando El tema De derechos humanos Ahí vino el doctor Modesto Y les comentó Sobre el tema De derechos humanos Hablamos sobre el tema De primera infancia Infancia, adolescencia Y juventud En el departamento Les contaba La preocupación Que tenemos Como ente Departamental De cómo Se ha venido Desarticulando La familia Eso ha impactado En nuestros jóvenes Y adolescentes Que son los principales Infractores De la ley Actualmente De que están Siendo arrebatados Por la violencia Y que sobre todo Mirábamos con gran Preocupación Que se estaba haciendo Algunas inversiones Por la Unión Europea En este sentido Y que no veíamos El impacto real En nuestros jóvenes Y adolescentes Entonces Que ellos evaluaran Y miraran Y llamaran A esos operadores Que tienen Para ver Dónde en realidad Están haciendo el trabajo Y si es un trabajo De acuerdo a los objetivos O a la dinámica Que ellos quieren Porque miramos nosotros Y les manifestaba El tema de violencia El tema de trata De niñas En el departamento Del Chocó Especialmente En el municipio De Quibdó El tema De que nuestros jóvenes De 15, 16, 17 años Están siendo asesinados El tema de que ellos Son los que están Se les ha vuelto Una forma De solucionar Problemas económicos Una situación económica Vender y traficar droga Se cambió No miran Otra opción de vida Y nosotros creemos Que estos operadores No solamente Se han dedicado Un ejemplo A hacer reuniones Familiares Con las familias De algunos En algunas zonas De nuestros municipios Y dar refrigerio Y que el objetivo En realidad no es ese Y darle refrigerio Que andar con los chalecos Y demás Pero nosotros queremos Que sea la hora De ahora Y que impacte realmente En que nuestro joven A nivel social A nivel psicológico Entiendan de que hay Otra forma de vivir Otra forma de cambiar Su calidad de vida Y que no es la violencia ¿Cuál es la interacción real Que debe existir O que existe Entre la administración Departamental Y esas ONGs O esos operadores O fundaciones Que vienen a trabajar Por algunos temas En el departamento De Chocó Son consultados ¿Ustedes tienen alguna injerencia Alguna vendedoría Sobre lo que se está haciendo? Ellos Nosotros al inicio Como gobernación Por directrices del gobernador Se llamaron a todos Estos operadores Para empezar a trabajar La dinámica De cómo se debe avanzar Con nuestro joven De acuerdo a lo que nosotros Como gobernación Queremos Porque ellos son cooperantes Nosotros los que estamos En el territorio Se inició la reunión Pero después se dispersaron Solamente hemos tenido Diálogos con Por lo menos De la Fundación Infancia Y Desarrollo Que nos dijo En qué parte Estaban trabajando Se puso a disposición Qué queremos nosotros Que se mejore Frente al trabajo Que ellos están haciendo Con nuestros jóvenes Niños y adolescentes También la Fundación Aldeas Infantiles También han venido Trabajando muy cogido De la mano con nosotros Y también Tenemos la Fundación War Children También ha venido trabajando Pero las demás Fundaciones han estado Muy dispersas Frente al tema Entonces Miramos que todos Están cumpliendo Como siendo el mismo Trabajando las mismas zonas Los mismos objetivos Las mismas dinámicas Pero nuestros jóvenes No se está impactando Entre ellos Tú por lo menos Anteriormente veías Las fundaciones Que no eran muchas En Quibdó Y los fines de semana Estaban metidas En los barrios Trabajando con las familias Trabajando con los jóvenes Haciendo actividades Y yo creo que Cuando la Unión Europea Invierte unos recursos En nuestro departamento Es para que mejoren La calidad de vida Y los índices De violencia De desempleo Y desesperanza Rebajen en el departamento Del Chocó Ante la no obtención De esos objetivos De acuerdo a lo que usted Nos está manifestando Y a lo que se puede Observar diariamente En la ciudad de Quibdó Sobre todo Y en otros sectores Del departamento ¿Cómo observó usted La recepción Por parte del personal De la Unión Europea Frente a querer Tomar correctivos Y redireccionar la situación? Los vi bastante preocupados Si van a tomar correctivos Si van a reunir con ellos Con los diferentes operantes Que tienen en el departamento A futuro Van a hacer una reunión Con el gobernador Del departamento Siguen bastante expectantes Incluso uno de ellos Decía que lo que le estábamos Manifestando como institución Lo evidenciaron algunos Compañeros que estuvieron En las fiestas de San Pacho Y que era una realidad No era que estábamos Como gobernación Inventando y demás Nosotros le decíamos Que no había que irse A lo más recóndito Del departamento Sino estar en Quibdó Y mirar como Nuestras niñas Están prostituyendo En el centro En la Alameda Reyes Los fines de semana Y que era una realidad total Ellos si están muy preocupados Con la situación Creo que van a replantear Van a reevaluar Todo lo que se está haciendo Frente a nuestros jóvenes Porque están enviando Unos recursos Que se están quedando En el vacío ¿Algún tipo de iniciativa? ¿Algún tipo de proyecto Que se haya podido lograr Que gestionar Para que sea la gobernación Quien inicia a liderarlo O que se pueda A través de esa misma Unión Europea Ayudar Algunos proyectos Que ya vengan en marcha? Hay unos proyectos Que se van a organizar Con ellos Se habló de un proyecto De ciclo de vida En el cual No solamente Da la alimentación O el complemento Que dan a los niños En instituciones educativas Con el tema del PAES Sino que también Ellos van a generar Una actividad De que esos niños Salgan a la institución educativa Se van a un espacio Lúdico Donde les ayudan A hacer las tareas Todas las actividades Recreativas Y demás Y ya en las horas De la tarde Que los padres Estén puedan Y retornar a sus casas Porque también Tenemos claro Que el programa Alimentación Escolar Es un programa Muy interesante Muy bonito Pero que los niños Salgan a instituciones Educativas Y se quedan En sus casas A la merced De estos De los grupos Al margen O las personas Que están Encargadas De reclutarlos Para que ellos Estén Infragiendo la ley Entonces Ese proyecto Les pareció Bastante interesante Nosotros como gobernación Estamos trabajando Desde la secretaría Con ese proyecto Me dejaron Todos los datos Para poder Les haga llegar La documentación Y demás Pero que hoy Muy pronto Tener una reunión Con el señor gobernador Para que de iba a voz El gobernador Los escuche Y también Ellos plantearle Lo que quieren hacer Con el departamento De otro lado Doctora Yadira Hablemos sobre el tema Del PAE Del plan de alimentación Escolar Para los niños Se ha dado Esta facultad O se le ha cedido A los administradores De los entes Territoriales Finalmente En el departamento Del Choco ¿Cuántas alcaldías Se aceptaron Y cuál es La real situación Del programa Hoy día? En el departamento Del Choco Acetaron 26 alcaldías Hubieron 3 Que no se pudo Trabajar Por la misma Situación administrativa Más que del programa Eran alcaldías Que no tenían Los alcaldes En su territorio Por mismas situaciones Entonces Los demás Si se firmó A tiempo Los alcaldes Han venido Avanzando Frente al tema Tuvimos Una gran satisfacción El día de ayer Cuando revisamos Las resoluciones Enviadas Tanto por el ministerio Como por el DNP Nos están adjudicando A través de resoluciones Aproximadamente A un total De 2.000 millones De pesos 700 millones Y pico Del ministerio Y 1.230 Y 1.300 Y pico De DNP En el cual Son para Paz regular Y jornada única Paz regular Es la que más Dificultades Hemos tenido Porque jornada única Viene su recurso En su totalidad Pero eso ayuda A fortalecer El paz regular Lo cual permite Que no haya traumatismo Al terminar El calendario escolar De que nuestros niños No salgan De las instituciones Educativas Por falta de alimentación O irse a trabajar Los alcaldes Han estado trabajando De una manera Bastante Responsable El programa Yo les he dicho A ellos Que esos operadores Que tienen Les exijan Lo mejor De lo mejor Que tenemos Que cambiar La historia Del programa En el departamento Del Chocó Que la gobernación Por eso Está haciendo el esfuerzo Está tocando Todas las puertas Estamos incluso Para el 2017 Buscando sector privado Que permita Aportarle al programa A través de la bolsa Común Porque tú sabes Que en el departamento Del Chocó Solamente llega El CIMAD Pero también Los niños que están En CIMAD Pero también hay niños Que no hacen parte Del CIMAD Pero están en la institución Educativa Y van a los restaurantes Es ahí cuando El gramaje Como tal De la alimentación Al niño rebaja Entonces nosotros Necesitamos invertirle más Para que todos esos niños También adquieran Esa alimentación Nosotros no podemos Priorizar en el Chocó El Chocó es un departamento Pobre Un departamento Que la gente Que está en nuestras comunidades Aguanta mucha hambre Y que hay niños Que solamente Se comen esa alimentación Y que yo sé Que los alcaldes Tienen la sensibilidad Frente a ese tema Porque lo han vivido Y saben que es así Y que ellos están Totalmente Respaldando el programa Los veo muy comprometidos Llaman todos los días Me llaman a toda hora A las 6 de la mañana Bueno, 11 de la noche Y le han dicho A los operadores Vayan a la secretaría Hemos estado hablando Con los operadores Lo único pues es que Les he solicitado A los alcaldes Que pongan un funcionario A disposición Para que tengamos Un enlace directo De que me manden El nombre de ese funcionario Que revisen constantemente Los correos Porque estamos Mandando información Tanto de que nos manda Ministerio Como nos manda Lo que nosotros Tenemos que hacer Por lineamientos A fines del mes de octubre Si Dios permite Vamos a hacer La mesa pública En la cual Vamos a invitar A los operadores A los entes de control Va a estar presidida Por el señor gobernador A los alcaldes Rectores Personeros De instituciones educativas Y todos los que hacen parte Ojalá No sea como tan débil A principios de año Que hacíamos la mesa pública Y nadie participaba Porque yo creo Que este tema del PAD No es un tema solamente De la gobernación del Choc Es un tema de corresponsabilidad Los rectores Son nuestros primeros Supervisores Entonces yo si quiero Que en esta etapa El rector me llame Con cosas reales No inventado Por temas personales Que tengan Con el alcalde O demás Sino que Asumamos con responsabilidad Con objetividad El programa Y que ojalá El Chocó Sea como Boyacá Uno de los departamentos Pioneros En la buena ejecución Del programa De alimentación escolar Hablamos sobre el tema De lo que ya pasó ¿Cómo culminó La fundación Que venía operando Este programa? ¿El otro sí Se generó Se llevó a cabo Todo quedó a satisfacción? Pues el otro sí Tuvo sus dificultades El programa De la fundación No terminó En su totalidad En algunas ocasiones No se prestó El servicio Igual Tú sabes Que por lineamiento Nosotros tenemos Que descontarle Esos días Nosotros pagamos Al operador Pero por comida Servida El día Que la alimentación No se paga Eso lo supervisa Directamente El rector De cada institución Educativa Entonces Pues esos recursos Que han quedado allí Se deben redistribuir Para fortalecer El programa De los alcaldes Que muchos alcaldes Incluso No les alcanza El aporte Que ellos deben de realizar Al programa No alcanza Entonces fortalecerlo Aquí tenemos que tratar Todos trabajar en equipo Y fortalecer Primero porque a veces El desplazamiento Alimentación Es muy extenso Y es muy costoso Incluso Desplazar la alimentación Entonces los recursos Que tenía la alcaldía No son suficientes Y en ese sentido Estamos incluso El día de ayer Tuvimos una reunión Con el equipo De equipo financiero De PAE Y con la doctora Romira que es la supervisionera De los contratos Para poder reorganizar Esos recursos Y se volver a ser repartido A los alcaldes Yo si tengo la claridad Y le he dicho Al alcalde La supervisión sigue En cabeza De la gobernación Del Chocó Estamos allí Tenemos gente En el territorio Estamos muy pendientes De los operadores Le he dicho No escuadran operadores Que vengan a improvisar O aprender a operar PAE Porque no estamos Para eso Ya lo que tenía Que aprender Lo que tenía Que experimentar Se hizo Y que tenemos Que avanzar En el programa Entonces ayer Nos reunimos Con el equipo financiero Y de acuerdo A los recursos Que hemos tenido Tenemos dos mil Y pico de millones Que sé Que van a permitir Terminar en la totalidad El calendario escolar Por último secretaria Que nos puede comentar Acerca de organizaciones Y otras fundaciones Que se han venido sumando A la iniciativa De trabajar Por la juventud De la niñez En el departamento Tenemos La de ACIR La agencia De cooperación española Ha venido apoyando PENU No ha venido apoyando Tenemos La FAO Y PMA En el tema De juventud Con programas productivos Para las familias En torno A mejorar La calidad de vida De nuestros jóvenes Incluso ellos Están apoyando En la política Reformulación De la política Pública De seguridad alimentaria Hoy tenemos Una reunión Con un representante Que viene desde Bogotá Tenemos Plan internacional También tuvimos Un diálogo Con ellos El anterior Que había El anterior Gerente de plan Habíamos empezado A iniciar una dinámica Se fue Entonces estamos Como retomando Con ellos Y así hay muchas Fundaciones Algunas que han venido A la gobernación Y que con ellos Queremos retomar La dinámica De la secretaría Y el apoyo De la gobernación Porque siempre Les he dicho Yo soy un cooperante Y los recursos Somos para invertirlos En el Chocó Pero también Debe ser direccionado Por la gobernación O por los entes locales Que permitan De que sea Un impacto real En nuestras comunidades Doctora Yadira Muchas gracias Gracias a ustedes Como les he dicho Siempre La secretaría Está presta Para la información Que se requiere Somos de la teoría Con el gobernador Porque si nos lo ha dicho Que entre más La comunidad Sepa Que se está haciendo Mejores resultados Habrán Porque tendremos Recibiremos Observaciones Sugerencias Que permitan Que cambiemos Y recojamos nuevamente El buen nombre Que ha tenido El departamento El Chocó Este año La Secretaría De Educación Departamental Del Chocó Trabaja con las cuatro Líneas estratégicas De educación Con calidad Cobertura Y equidad Buen gobierno Y transparencia Y alianzas estratégicas Para llevar a todos Los niños Niñas Jóvenes Y adolescentes Chocuanos Una educación Pertinente De calidad Y enmarcada Dentro de condiciones Dignas Igualmente Estamos enfocados En el fortalecimiento Institucional Mediante la promoción De valores Como la ética La eficiencia Y la transparencia En cada una De las acciones Emprendidas Por nuestros funcionarios Ustedes Los chocuanos Serán nuestros mejores Aliados en este camino Gracias por su compromiso Con la educación Secretaría De Educación Departamental Del Chocó Administración temporal Para el sector educativo La meta Es la excelencia Para prevenir el paludismo Tenga en cuenta Estas recomendaciones De la Secretaría De Salud Departamental Del Chocó Si presenta síntomas Como escalofríos Dolores de cabeza Y fiebre intensa Acuda de inmediato Al centro de salud Más cercano No se automedique Muchos medicamentos Hacen salir negativas Las muestras Para diagnosticar El paludismo Luego de recibir Los medicamentos Siga las recomendaciones Del médico De manera estricta Vele porque En su comunidad No existan charcos O aguas estancadas Lotes amontados Que sirven Para la procreación Del mosquito transmisor Prevenir el paludismo Es asunto De todos Por ello Facilite la labor Del personal Del programa De enfermedades Transmitidas por vectores Y de la misión médica Campaña de la Secretaría Departamental de Salud Y de la Gobernación Del Chocó Oportunidades Para todas las subregiones No existanlle Y de la Gobernación Gracias.